Y así es como está cociendo nuestras humintas. Hoy vamos a hacer humintas con este choclo. Vamos a hacer huminta a la olla. Aquí tenemos nuestros choclos. Me he engañado, está hueco. Tengo evidencias. Con ese tanto vamos a hacer. Vamos a desgranar nuestros choclos para poder llevar a la moledora. Continuamos desgranando. Una vez que voy a terminar de desgranar, voy a molerlo en esto. En esta piedra que lo he lavado muy bien. Toda la esquina he lavado. Esta cantidad nos ha salido nuestros choclitos. ¡Ay, cama! ¡Cama! ¡Má, chema! ¡Má, chema! El siguiente que vamos a hacer es el queso. Aquí está el queso. Ya está lavado. Lo voy a hacer en cuadraditos. A cada huminta quiero ponerle así un quesito agregadito extra para que sea más rico. Voy a hacer cuatro. Supongo que va a salirnos unos diez tamales. Digo, unos diez humintas. Y ahí está, lo voy a cortar. Aquí son los quesos extras. Le voy a poner el queso. Vamos a preparar el anís. Llega el momento de preparar. Por ahí no pasa. No es como horno, ¿no ve? Llega el otro. Así. Por último. Así. Y no sale un triángulo. Por ahí así. La primera pequeña cosa. Vamos a poner un queso. Extra. Muy grande. Este. Ya hemos terminado de hacer nuestras humintas. Va a salir no sé cuánto, pero no sé si hay algo. Aquí está, mira. Ahora sí, tengo miedo que no coza. Ya tenemos que prepararnos para que cueza en humo. No digo, en vapor. Vamos a poner leñitas para que se pueda realizar el cocimiento. Le estoy poniendo estos palitos. No entra. Así que estoy probando. Aquí ya tenemos una cruz. Agua. Listo. Aquí vamos a poner las humintas con mucho cuidado. Aquí está. Así. No se va a despechar. Esto es mucho de ahí. Esto. Tengo miedo de que se caiga. Esto. Esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y este tanto voy a coser. Y lo taparemos. Vamos a dejarle como 20 minutos a 30 minutos. Y así es como está cociendo nuestras humintas. Ya ha pasado como 3 horas creo. No coce rápido porque es peligroso que esté crudo. Así que vamos a sacar lo que ya está aquí. Así es como ha cocido. Ahora voy a sacar. Y uno se me ha caído porque no ha sujetado creo. Y está ahí caído. No puedo sacarlo hasta que los demás cuezan. No puedo creerlo que haya salido. Miren. Ahora sí. Esto va. Mmm. Está rico. Demasiado rico. Le vamos a dar una a mi mamá. Me salió muy rico. Sí. Sí nos ha salido. Ahí está su queso. Mírate mi mamá. Me va a dar una a mi mamá. No. No.